Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Indro Game Over, bienvenidos de nuevo a este pequeñísimo rinconcito de YouTube. Aquí estamos delante de nueva aventura llamada The Carnation, nuevo juego que vamos a probar a ver qué nos encontramos aquí. Porque yo en su momento, como de costumbre lo puse en la lista porque lo vi en no recuerdo qué evento, me llamó su aspecto visual más o menos, que bueno lo estamos viendo ahí, más que por cómo se ve, es por lo creepy supongo, lo extraño, lo raro que me pareció el juego. Ya el juego antes de llegar a esta pantalla de menú, por cierto, te da el mensaje, te da el aviso de que este no es un juego para todo el mundo, que va a tratar ciertos temas, no he querido entrar, no sé si hay en específico uno de esos juegos que te dice que va a hablar sobre X cosas, X temas, pero bueno, en principio va a ser temática bastante adulta y aunque lo veáis más o menos, no sé, bonito ese aspecto visual, la cosa se pone seria, se pone chunga, creo recordar por el trailer que ya os digo que me llamó la atención en no recuerdo qué evento en su momento. Vamos, o creo que va a ser un juego en cuanto a controles y mecánicas bastante simple, creo que somos esa chica, entiendo, y se va a manejar, bueno yo lo voy a manejar con mando, pero creo que el único control que hay es un botón, no sé si será muy muy full narrativo o tendrá, creo, tiene que tener, porque me suena de la sinopsis, alguna especie de puzzle, minijuego, lo que sea. Todo esto se supone que va a pasar, creo que en la cabeza de nuestra prota, que bueno, por lo que yo recuerdo tiene algunos problemillas o cosas que recuerdo del trailer, que bueno, si yo las tuviera en mi cabeza, pues igual, una camisita de fuerza y a descansar en una habitación acolchada, me parece. No sé tampoco, The Carnation, ¿cómo se traduce The Carnation? ¿Se traduce? No sé, no sé qué puede... O sea, creo que sé, que quiero entender por dónde van los tiros, al hablar de, pues eso, de esta chica y de sus propios demonios interiores, diríamos, entonces quiero entender por dónde va el título, pero no sé específicamente qué quiere decir, The Carnation, si es que quiere decir algo en concreto. Bueno, el juego, por cierto, lo veis abajo a la izquierda del todo, Atelier QDB, son los desarrolladores, es el estudio de desarrollador, yo no sé por qué, antes de ponerme un poco antes de empezar a jugar hoy, a recordar quién hacía este juego y demás, yo no sé por qué, en mi cabeza tenía la idea de que esto era un juego chino, porque no sé, igual lo confundo con otro, no tengo ni idea, pero bueno, estaba convencido que era eso, y no, no, creo que es un estudio chiquitito, porque me parece que son como siete personas, como de costumbre últimamente, porque ametrallo muchos indies, creo que es su primer juego como estudio, y creo que son eso, siete personas, y me parece que son de Francia, o están en Francia, en París, me parece, no lo sé muy seguro, pero bueno, ya sabéis que a mí me mola estos datitos, enterarme un poco antes de jugar. Poco más, voy a probarlo, si me estás escuchando es que el juego me ha convencido para jugarlo entero, o vivirlo entero, no sé, vengo como igual demasiado happy, para lo que creo que me van a contar aquí, porque no tiene pinta que la cosa vaya a ser muy feliz, ni mucho menos, pero bueno, veremos, a ver qué pasa aquí. Muchas gracias, como siempre, a los miembros del canal por estar ahí, por apoyar, por dar el empujoncito este un poco más bestia que el resto al canal, a los que donáis de vez en cuando, y a los que simplemente, pues eso, como siempre, os pasáis hoy a ver de qué va a jugar, o qué va a jugar el loco este, de qué va a ir la locura esta de The Carnation, si os convence, pues nada, muy bienvenidos, y al lío, vámonos. Mira, París, junio de 1989, taller de Petrus. Tienes 29 años, ¿verdad? Bueno, vale, esa me vais a matar, pero en cuanto pueda, esa letra, tengo que mirar, porque creo que las opciones se pueden aumentar, o sea, la letra es un poco pequeña, ¿no?, en texto. Sí, ah, vale, es de modelo de, o sea, está de modelo posando y tal. Solo quería decirte que estoy súper contenta de estar aquí, de vivir esta experiencia. Entendemos que el Petrus este es como un artista más o menos reconocido, pero supongo, no sé. Sí, hemos tenido suerte. ¿Suerte? De haberte encontrado a tiempo en tu cabaret. Vale, ya sabemos. Ha dicho que tengo 21, 29 años. Mira que lo acabo de leer, eh, perdón. Pero estábamos en el 89, vale. Antes de que todo se desmorone. Ok. Bueno, es el 89. No sé si dice esto por lo que pasó en el 89 en Europa, ¿no? Cierto muro y esas cosas. ¿Se desmorone? El otro día me encontré a la primera chica que posó para mí. No teníamos ni 20 años. Ah, Fanet. Bella como el sol. Un verdadero Botticelli, ¿sabes? ¿Me das mal rollo, Petrus? No sé. Y ahora mira lo que queda. Un troll viejo con maquillaje de payaso. No, no me caes bien, Petrus. Me gustaría hacer un descanso. Cubierto de baratijas y tirando de un perrito para distraer la atención. Me pone enfermo. Acto 1. La bailarina. Uf, me gusta, eh. Me da un... No sé, es raro, pero me gusta. Cuatro meses más tarde. El apartamento de Gloria. Nosotras somos Gloria, entiendo. Vale, voy a ver si puedo... Ya estoy jugando, ¿no? Vale. Ha sido un principio un poco extraño, ¿ok? Acto 1. La bailarina, entiendo que se refiere a nosotras. Supongo que a lo mejor nuestro sueño no era acabar en un cabaret, pero ahí estamos. Y voy a mirar un momento lo de los textos, ¿vale? A ver si puedo aumentar el tamaño de fuente, porque no me quiero imaginar si alguien está viendo esto en móvil. Si es que hay alguien, gracias por estar por ahí, por llevarme por ahí de paseo, pero igual se está quedando ciego, así quedad muy seguro. Vale, he subido lo más que he podido el tamaño de fuente, entonces a ver cómo queda. Eh, nada, vámonos. Somos Gloria, estamos en el 89 en París, somos bailarina y modelo y nos ganamos la vida como podemos. Hombre, no tenemos un mal apartamento tampoco. ¿En serio? La cara que tengo por la mañana seguro que es la peor. Vale, darme un segundo, porque os juro que he cambiado. Igual no lo he guardado, porque el tamaño es igual, ¿no? Bueno, pues no, no, eh, no, pensé que el tamaño de derecha sería un poco más mayor, pero veo que no, pues lo siento, gente. Es lo más que puedo subir el este, tú. Es lo que hay, vale, no tenemos buena cara por la mañana. Bueno, nadie tiene buena cara por la mañana, no, soy un levantado, o sea, recién levantado, perdón. ¿En serio? Soy yo, Joy. Ahora voy, eh, Joy. El lago de los cisnes de 1950. Mamá era primera bailarina, yo ni siquiera existía entonces. Vale, nos viene de family, ¿no? Ahora voy, Joy. Uy, el espectáculo que hice este verano. Una versión sexy de la Revolución Francesa. A los turistas estadounidenses les encantó. No lo digo. A ver, Joy, ¿qué te cuentas? Hola, cielo. ¿Estás nerviosa? ¿Crees que estará lleno de gente? Que tenemos, estreno o algo así. Joy, he salido de trabajar a las 2 de la mañana. No me hagas tantas preguntas, ¿vale? Perdona, perdona. Pero sí, estoy un poco nerviosa, ¿vale? Sobre todo, tengo curiosidad por ver cómo es. Bueno, me imagino que una estatua tuya será como... Ah, vale, lo de Petrus, ¿no? Debe haber terminado la estatua. Esta he estado haciendo. Una estatua tuya será, pues, como... Como tú, probablemente. Ya sabes a lo que me refiero. ¿Qué dirá de mí? ¿Qué verá la gente en ella? ¿Y se enamorarán las universitarias? No se puede hablar en serio contigo, ¿eh? Claro que sí. Vamos, prepárate para que podamos irnos. Te esperaré fuera, va. Me suena que había oído... Bueno, había oído, no. Había visto por ahí el tema de la banda sonora del juego. Como el disco y eso, pero, jolín. No me esperaba que fuera full. Bien, bien. Y, bueno, sí, ya queda bastante claro que son franceses los que hacen el juego. No, por lo que sea yo, pensar chinos. Esto es... Vale. Ah, mmm... No es, la verdad, al principio que me esperaba, ni mucho menos. Es, no sé, curioso. Me gusta, me gusta. ¿Lista? Esto es... ¿Qué? La teletienda. Llame ahora y ahorre hasta un 50% de descuento en la crema antiarrugas. Rayenu. Rayu-mi. Bueno, mi francés está un poco regular, ¿vale? Su piel estará súper contaminada. Digo, súper vitamina. Vale, hay algo más por aquí. Diario de los sueños de gloria. Solía ser una buena idea, pero ahora es solo donde escribo la lista de la compra. No tengo mucho apetito, la verdad. Ay, perdón. Estoy siendo mucho muchísimo, pero os dejo aquí con la super canción. Vale, vámonos con Joy a ver el estreno de nuestra escultura. Casi se me olvida la cajita azul para Joy. Vale, la que hay en la mesita. ¿Un regalo o qué? Ven aquí. ¿Será un anillo? Es que no sé si es una cajita de estas típicas de pollería, ¿no? ¿Quieres que pillemos un taxi? Vale. El suelo me recuerda un poquito a... Oye, cómo molan los celpudos, tú. El bienvenido con la tetera. Un piano, un par de corazones. ¿Vienes? Que el suelo me recuerda un poquito al resplandor. Con otros colores, ¿no? Pero es ese rollo. Pensar que algunas personas tienen hijos a propósito. Hay momentos buenos y momentos malos. Cada vez que la veo con el bebé parece contenta, satisfecha. Tiene que poner buena cara, mantenerle el ánimo. De lo contrario, nunca sobreviviría a 20 años de cocinar y planchar. Supongo que los celpudos indican tipo de persona que vive en cada piso, ¿no? Bueno, no puedo. Cuando tenga mi edad, su hijo estará en el colegio. Ay, perdón, tú. A ver. Uf, estos dos. Siempre los oigo discutir desde mi apartamento, al menos tres veces a la semana. Jolín, pues ya tienen que gritar. Porque tienen que pasar por el apartamento del músico. Tal vez no debería haberle dejado mudarse con ella. Mal rollo. Este hombre se mudó al edificio hace un año. Es un tío muy raro. Dicen que era director de orquesta y que acaba de dejarlo a saber por qué. Una ancianita vive aquí. Todos los vecinos de este edificio le llaman abuela. Debe sentirse muy sola. Sus hijos nunca la visitan. Juego de colega. Entre lo mío. Entre nuestro apartamento que ya de primeras ya pinta que la cosa va a ir de aquella manera. Por lo que recuerdo yo del tráiler. Esta tiene este problema. Este otra cosa también. Todos tienen su cosa. En fin. ¿Crees que tendrán champán? A las diez de la mañana. De Carnation. No sé. A ver qué tal la escultura. Fundación de Artes en Luis. ¿Te imaginas? ¿Una estatua mía entre un Toulouse-Lautrec y un Mordigliani? ¡Qué presión! Relájate, monagloria. Va a ser espectacular. Buenos días. ¿Una entrada para adulto y una para estudiante? Bueno, en realidad, yo soy la modelo de la estatua de Petrus. Quizás dejo una nota. Me llamo Gloria. Felicidades, Gloria, pero no tengo ninguna nota. Ah, pensé que tal vez... Lo único que tengo son entradas de adultos y de... ¿Lo dice usted en serio? Ha posado de desnuda para ese tío durante tres días seguidos. Es una bailarina famosa. Déjenos entrar. Sin problema. Cuando hayáis pagado, claro. Para quien posee tu famosa amiga bailarina no es problema mío. Pero será. Está bien, yo hoy pago yo. No está bien, Gloria. Ese idiota ni siquiera te ha pagado... Al menos te podía haber comprado las entradas. Aquí tiene. Y aquí tienen las entradas. Para ti y para tu amiga tan fogosa. Que disfruten de vuestra visita. Vale. Una caja para donativos. ¿Quieres hacer un donativo? No es mucho, pero es mejor que nada. Venga, vamos. Vale. Pensé que a lo mejor podríamos hacer alguno todo nativo. O sea, posamos para él. No nos paga. No sé. A ver, igual en verdad somos... Aunque sea en el mundillo del cabaret, somos la leche. Somos realmente una bailarina famosa. No lo sé. Revista de Bellas Artes de septiembre del 89. Petrus. Mi arte se alimenta de las mujeres. Igual no es la frase más guay del mundo. No es culpa suya. Joy. Gloria. Te has dejado pisotear por una babosa. El cartel de esta exposición, titulada de carne y hueso. ¿Por qué todo me da tan mal rollo? La Mona Lisa, mujeres desnudas, bodegones con una calavera. Y esta es una famosa obra de arte pop. Una lata grande de raviolis o algo así. De Warhol, ¿no? Creo. No sé. Guau. Seguro que ha venido mucha gente. Por mí bien. Debió pasarlo bien anoche. Podría ser un cliente de Black Swan. Del Black Swan. Haz caso a una experta. Este texto es una mierda. La última línea dice... Hemos venido por los impresionistas. Qué decepción. Bla, bla, bla. Vale. ¿Por qué las conversaciones sobre arte son siempre tan pretenciosas? John Everett Milá. Ophelia, 1852. Una mujer sumergida en un estanque. Si no está muerta, me ha engañado. Es violento, pero me parece también un poco excitante. Ok, yo... Un frasis bacon. Estudio para una crucifixión, del 44. Una criatura monstruosa. Una especie de bestia ciega. Todas las imágenes perturbadoras parecen estar estimulando algo muy profundo en este niño. Está solo aquí porque... No sé. Abramovic y Ulay. Claro oscuro. 1977. Un hombre y una mujer abofeteándose. Una y otra vez. Su dolor es evidente. Pero qué mal rollo, ¿no? Paul McCarthy. Pintor, año indeterminado. Lo que hacen con la pintura es repugnante. ¿A qué clase de psicópata se le ocurre esto? No sé si esto es una exposición en este tono. Y lo de Petrus, pues a saber qué ha hecho con nosotras, entonces. Para encajar con este ambientillo. Rembrandt, la lección de Anatomía del Doctor. Un clásico, ¿no? Nicolás Tulp. 1632. Hombres con túnicas negras y cuellos blancos de pie sobre un cadáver desnudo. El pobre hombre está siendo disecado. Fue el auge de la abstracción lo que causó la ruina del arte. Lo que tú digas. Dianonore Fragonard. La cerradura. 1777. Un hombre y una mujer. Una cortina roja y una puerta pesada. Algo turbio emana de esta pintura. ¿Qué tenemos aquí? Una rosa roja. Parece demasiado bonita para ser de verdad. Probablemente no sea de verdad, ¿no? Hans Bellmer. La muñeca. 1965. Dos pares de caderas y dos vulvas. Con un gran vientre redondo en el medio. Es difícil decir si es una crítica a la sociedad o la fantasía del artista. Se parece a mi profesor de Derecho Mercantil. ¡Qué psicópata! David Keith Lynch. Bob Amasali. Hasta que se vuelve azul. Año indeterminado. El azul hace referencia a la frialdad, la melancolía o la asfixia. Joder. Espero que no la última, ¿no? Takato Yamamoto. Espejo nocturno. Año indeterminado. Un esqueleto en kimono acariciando a una mujer. No se puede saber por su cara si está asustado o no. Lo dicho. Todo tiene cierto tono que... Supongo que mi elegante alter ego de bronce debe estar por aquí. No sé yo, ¿eh? Raúl Haussmann. El espíritu de nuestro tiempo. 1920. Una cabeza de madera impasible y adornada con cachivaches mecánicos. Auguste Rodin, cabeza de la musa trágica, 1891. Fascinante. No se sabe si tiene los ojos abiertos, cerrados o simplemente han desaparecido. Ah, aquí está. Gloria de bronce en todo su esplendor. ¿Con alguien sobándola creepymente creepy? Un momento, ¿qué? ¿Él? ¿Yo? A ver, a lo mejor un poquito de seguridad en el museo vendría bien. ¿En serio? Joy. ¿Según usted, cree que cuenta como uno o dos cuerpos de mujer? Es para mis estadísticas de mujeres desnudas en museos. Depende de lo que consideres una almeja y una cara. ¿Sabe? Eso no me sorprende. Joy. ¿Gloria? Creo, creo que quiero irme ya. ¿Qué? ¿Ya? Primero quiero ver tu estatua. No te molestes, no es tan interesante. No va a colar Gloria, va a querer verla, obviamente. Tampoco tiene muchas no sé qué. Tetas, ha dicho. Vámonos. O vamos. ¿Ya te vas tan pronto? Entiendo que la reconoce de haberle visto la estatua, ¿no? ¿Tan mal era la estatua? Bueno, Joy la verdad... Mira. Eso está bien, yo no esperaba que... Ey, Petrus no está, espera. Ay, había una nota ahí. Un segundo, ¿puedo volver? No me deja, ¿no? ¿En serio, qué te pasa? Iba a decir que Joy al menos... Iba a decir, apoya a Gloria. Bueno, va con ella, ¿no? Yo, 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 si yo fuera Joy, yo querría ver la estatua. Pero claro. Sin saber lo que ha pasado, ¿no? ¿Puedo volver? No es nada. Solo quiero salir de aquí. Entiendo que no es solo porque hay un baboso, un cerdo, un... Llámalo como quieras, haciéndole eso a la estatua. Sino porque entiendo que a Gloria le vienen... ¿Vale? Recuerdos de algún tipo, supongo. Pero tu estatua... Olvídate de la estatua. La de verdad está aquí. Mira. Tenías muchas ganas de verla y ahora te vas corriendo. No te entiendo. Déjalo. Quiero hacer otra cosa. No sé, algo divertido. Un momento. ¿Me he perdido algo? No, no. Es que... Me da vueltas la cabeza con lo de la estatua y... Venga. Hagamos algo divertido esta tarde, las dos. ¿Podemos ir de compras? O... No sé. ¿Podemos relajarnos en mi casa? Ver una peli. Hoy no puedo, Glo. Tengo que seguir trabajando en mi tesis. Pero vendré a verte... Iré a verte esta noche, ¿vale? En el Black Swan. Vale, es donde... No es el club donde trabajamos, ¿no? Vale, pasa por mi camerino antes de la actuación. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Piscina Cour de Lyon. Vale, tenía que haber mirado la nota que estaba donde estaba sentado Petrus, supongo, ¿no? Y eso a mí me da la sensación, no sé qué pensáis vosotros, que no es... Ese es el problema que tienes. No es solo el baboso asqueroso, ¿no? Te complicas demasiado. Es... Recuerdos de algún tipo. Solo quiero que lo pasemos bien. Tarde o temprano... No sé qué, perdón. Es una pena. Huyendo del pasado, asustada del futuro. Ah, vale, que se está hundiendo para que no lo ha oído. Bueno, este es el problema que tienes. Te complicas demasiado. Venga... A estudiar. Y cabaret Black Swan a las 9 y media de la noche. Bueno, un poquito de piscina, relajamos. Damas y caballeros, queridos amigos. Para la actuación final de esta noche, el Black Swan tiene el honor de presentar... a la fascinante, a la misteriosa y magnífica... Lady Gloria. No esperaba yo aquí ahora minijuego de tal, pero hay que darlo todo, vamos. Gracias. 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 Exécuté avec un brillo Quand il basait Toute la nuit sans épaules On en demandait Encore et encore Ça faisait swing dans la salle Et ding dans le temps J'avais ça, ça con rock'n'roll Swing dans la salle Et ding dans le temps Oh, bar Bueno, me ha salido bastante mejor De lo que yo pensaba, eh Uff Toc, toc Te has perdido la actuación Lo siento, me lié haciendo cosas Y no pude venir antes ¿Qué tal te ha ido? El público estaba emocionado, como siempre Lo necesitaba después De lo de esta mañana, la verdad En el museo, sí Esa bruja de la entrada era una idiota No, estoy hablando de ti, Joy Estabas tan... ¿Distante? ¿Distante? Tú fuiste la que decidiste largarte Y sin decir ni por qué Te pedí que pasaras la tarde conmigo Ya te lo dije Tengo que terminar la tesis Y es importante Claro, tu tesis era eso Pensé que tú eras la madura ¿A qué viene esta rabieta? No sé qué diferencia hay de edad, por cierto ¿Qué diferencia habrá de edad? Porque en mi cabeza no es muchísima Pero no sé Supongo que bastante, ¿no? Porque, bueno Recordemos que la de la entrada No sé si lo dijo en plan Tal, pero bueno Que nos trataba Como que hay una... Se nota, ¿no? Una gran diferencia De edad entre las dos Rabieta? Tú eres la que parece una niña pequeña No yo En serio Vamos a discutir No sé por qué he dicho eso Qué estupidez Perdón Sí, pero ha estado gracioso Joy ¿Sí? Tengo algo para ti Es verdad, la cajita azul No se la dimos ¿El qué? Ábrelo No te va a morder Un momento ¿Y esta llave? Ah, una llave del piso A lo mejor Es de mi apartamento Así podrás entrar y salir Cuando quieras Guau Esto... Qué sorpresa Espero que la uses Espero que sientas No sé qué Gloria Estás... Todavía estás aquí Ya sabéis que no me gusta Cuando hacen eso Entiendo que aquí Pega con la escena Porque te cortan el diálogo Quien entra Pero me fastidia No porque yo esté leyendo Me fastidia porque simplemente Aunque no leas en voz alta O estáis mirando Te cortan el rollete Pero vale, vale Un buen paso O un gran paso ¿No? Lo de darle la llave de tu casa A alguien A tu pareja Bueno Aldo El manager Supongo del club ¿O qué? Eh... Hola ¿Qué tal señor director? ¿Y esto? ¿Qué haces tú aquí? Sí, es que ya he terminado las clases ¿De qué se conocen? ¿Cómo? ¿Y no tienes casa o qué? Vale, vale Lo pillo Me largo Pero no íbamos a ir a casa juntas Estoy hecha polvo Y tengo un montón de trabajo que hacer Te llamo mañana ¿En serio tío? Joy Joy Ya no te digo que tu novia, pareja Lo que sea Haya tenido un momento un poco extraño por la mañana Te acaban de dar la llave de su casa Y que nos vemos mañana ¿En serio, loco? O loca en este caso ¿Mañana? Sí, mañana Te lo prometo Gloriosa gloria Esta noche hiciste honor a tu nombre Yo me lo tomaría fatal, ¿no? Te acabo de dar la llave de mi maldita casa ¿Te vienes a mi casa, no? Conmigo Es que no sé No sé, en fin Llámame loco Eh, gracias Aldo Qué energía Y la precisión de cada uno de tus movimientos Bueno, ha sido un poco un milagro Gracias, Aldo Por tus palabras No sé cómo lo he hecho ¿Qué pasa, Aldo? Cuando empiezas con los cumplidos es porque pasa algo ¿El qué? No, no ¿Qué va? Va Y entonces Bueno Pensé que podríamos tener una pequeña charla ¿Sobre? Sobre este último año y el que viene Será tu décimo año aquí Buah, vale Es más que veterana ¿Podemos dejarlo para otro día? Ahora solo quiero ponerme los pantalones e irme a casa Por supuesto, Gloria Por supuesto No hay prisa Gracias, Aldo Vale, ven mañana por la tarde y hablamos Suena jubilación, ¿no? Menos del sitio, quiero decir Tiendo que diez años Una cabaretera Una bailarina y tal Supongo que llega un momento Que por muy bien que lo hagas Toca renovar el material, ¿no? ¿O qué? De acuerdo, jefe El edificio de Gloria A las once de la noche Este pasillo ¿Sabéis a lo que me recuerda? Aunque la perspectiva es distinta Al Distraint ¿Os acordáis de Distraint? ¿Me recuerda Distraint? Entiendo que no tengo que mirar las puertas Y no oigo nada Los diálogos O sea, no serán No serán distintos ¿Alguien me ha dejado rosas? ¿En serio? ¿Quién sabe que vivo aquí? Bueno, puede ser de Joy, claro En plan de disculpa Pero yo Ni siquiera hay una tarjeta No parece de Joy Vale Yo lo que estoy pensando es En que algún No sé si el tío del museo El baboso ese Porque no sé hasta qué punto Claro, 10 años en el cabaret y tal Sí que soy Relativamente famosa Que alguno sepa que vivo aquí, ¿no? O algo así Tal vez sea de otro cliente del cabaret Otra vez Tía, y no te da mal rollo Que sepan dónde vives Literalmente han dejado esto en tu puerta No sé A mí sí que me daría muy mal rollo Un ramo de flores ¡Qué cliché! Jardines preciosos Unas extrañas flores nocturnas Estas plantas luego producen flores de colores vivos Y olores fuertes Olillas, murciélagos y escarabajos Se divierten mientras el resto del jardín duerme plácidamente ¡Jobar! Señorita Gloria ¿Sí? ¿Quién es? Te llamo de parte del señor St. Louis ¿St. Louis? ¿Como el grupo St. Louis? ¿Eso era? ¿El museo era? ¿La galería era no sé qué St. Louis? ¡Exacto! Me llamo Loren o Lorán Carnot Nuestro presidente, Herbé St. Louis Estará encantado de conocerte ¿Su presidente quiere conocerme a mí? Por la estatua, supo Ah, no Ha visto su actuación Ah, vale Ha visto tu actuación más de una vez El señor St. Louis es sin duda Tu admirador más entusiasta Y un mecenas bastante importante Pitura, arquitectura Artes urbanos Y por supuesto danza No paro de pensar que es el baboso del museo ¿Has recibido las flores que te envío? Sí, las tengo justo aquí Son preciosas Perfecto ¿Cuándo podría reunirte con el señor St. Louis? Para hablar sobre arte Y tus futuros proyectos Esto es muy amable de su parte Pero ya tengo un jefe, gracias Uno bastante codicioso, sí Pero estoy contenta con el Black Swan ¿Hasta qué punto el St. Louis este no ha hecho Que me echen del Black Swan, quizá? Lo siento si no ha sido muy claro No te están ofreciendo solo un trabajo Es un paso completamente nuevo en tu carrera como artista Tendrás la oportunidad de crear tu propio espectáculo a tu gusto Tendrás un presupuesto importante Y total libertad creativa Todo demasiado bonito para ser verdad, ¿no? ¿No ese es el sueño de toda artista? Tendremos un espectáculo en París, por supuesto Así como en varias capitales europeas Y luego Nueva York, Los Ángeles, Tokio Repito, demasiado bonito para ser verdad Siempre he soñado con ir a Nueva York Pasear por Broadway, ver la Estatua de la Libertad Entonces, ¿cuándo estarías disponible Para hablar con más detalle con el Sr. St. Louis? Señorita de Bast Gloria de Bast ¿Cómo? En realidad no creo que sea posible, lo siento No soy la artista que su jefe imagina Gracias de todos modos por su oferta Espera, Gloria, yo, el Sr. St. Louis Solo queremos ayudarte Al menos apunta a mi número Si cambias de idea, estoy a tu disposición De acuerdo, si eso evita que se metan problemas con su jefe Tomaré su número Y dele las gracias de nuevo por las flores Una sorpresa maravillosa ¿Vale? Joy Puede que haya corrido demasiado dándole una copia de mis llaves Vale, la dejaré en paz durante un par de días Sin llamadas ni nada, nada de nada Señor St. Louis ¿Por qué yo? No soy una bailarina destacada Ni un artista vanguardista Lo siento, señor, pero paso Aldo ¿No se da cuenta de que el público viene a verme a mí? Debería subirme el sueldo 30% Aldo, o me voy de aquí Ah, eso suena bien Ese tipo en la galería ¿Por qué me daba tanto miedo? Debería haberle agarrado por las pelotas Y haberle sacado de mi pedestal a base de no sé qué Mamá Espero que haga buen tiempo mañana para sentarse fuera Y espero que no me moleste con todas sus tonterías del matrimonio Y la carrera artística Dentro de nada 30 años Va a estar guay Me llamarán señora todo el tiempo Y me preguntarán por qué no tengo hijos Mi estatua ¿Estará feliz en la sala de exposición? Si pudiera la colocaría en un hermoso claro en el bosque En un bosque, lejos de París Tiendas Tengo que ir de compras mañana, sin falta Tampones, bacon, verduras Y un tiramisú, me lo he ganado ¿Qué hora es? Tarde, muy tarde Y no puedo dormir Joder Joy Puede que haya corrido demasiado dándole Ah, vale Repite los mismos pensamientos Entiendo que da vueltas y vueltas Si no hago nada y no muevo nada Se le acumulan, entiendo Si no hago nada se le acumulan los pensamientos Se queda dándole vueltas a lo del tío de la galería No ha dicho No ha recordado nada Rollo Vale Uff Besadilla con eso ¿O qué? No ha dicho nada respecto a A que le recuerde algo Que es por lo que yo pensé que tal Pero no A ver, también es una situación en la que yo qué sé Yo no sé cómo reaccionaría también, eh O sea, no sé si iría y le diría algo a la persona O haría lo mismo que hizo ella Y largarme Anoche creo que volví a soñar con ese árbol tan grande Diario de los sueños de gloria Unos caracteres extraños forman palabras ilegibles Una princesa ahogada Cara, aquí ahora va a ser la visión chunga de todos los cuadros Una boca voraz Barro Golpes En la silla no dices nada, ¿no? Ostras, Joy, vaya susto Un cuerpo inerte Una cautiva Una mancha roja Una mujer agarrada a la fuerza Es eso, eh Yo es que no sé si lo reprime Pero en mi cabeza es que Pues no sé si tuvo algún problema Algún asalto Algún mala experiencia Llámalo como quieras En el pasado, Gloria No lo sé, eh Pero a mí me da la sensación De que algo de eso tiene que haber Creo Una marioneta O simplemente es un miedo suyo propio Y ya está La marioneta Joy La desencarnación de una mujer Desencarnación Sería de Carnation Entonces, claro Desencarnación Me gusta como está hecho O sea, me parece que el juego Tiene buena pinta Tiene buena pinta Un destino trágico Tienes que saber a lo que vienes Pero tiene buena pinta Una cabeza de marioneta Petrus Carne de mujer Ese es el título que le dio, chaval 1989 El asco ahora prevalece Sobre el orgullo Una buena pesadilla Y dentro de lo que es Tiene alguna animación Bastante guay, eh Ahora el gesto que ha puesto en él Ostras, qué susto El gesto que ha puesto ella El rostro que ha puesto Ha estado guay ¿Eso qué? ¿Eso qué? Vale Que si aprieto el botón de acción Pego el grito Ok Para quitar de medio A estas deformidades Vale Que me pueden Pillar Bueno Igual debía pillarme Lo de que se cierra el foco Es como mi vida Entiendo Demasiado tarde Vale El ramo No sé Voy por aquí No sé muy bien Si Tengo que ir a todas partes O Si aparece en algún lado Se ha ido Pero Es cuestión de que no te mire No, es cuestión de que Ostras No sé Sí Hemos tenido suerte Ahí está Joy Y eso parece un árbol En fin Hecho de gente Joy Tanta materia Tanta carne No entiendo nada ¿Cómo hacer que tu pareja te preste atención? Ese es el tema del programa especial de esta noche Esto solo subía, ¿no? No iba hacia la izquierda En ningún momento Supongo que hay que seguir a Joy Digo yo Tampones Bacon Verduras Un poquito de mezcla de todo, ¿no? De Ey, ey, ey De mezcla de Por favor, dame Una oportunidad Un poquito de mezcla de pesadillas Y sueños Y demás Joy Gloria Gloria, estás aquí Te estaba buscando Escucha, tengo que decirte algo En la sala de atrás Un tío abusó de mí ¿El qué? ¿Que te hizo qué? No lo entiendes A mí no A mi estatua Pero era lo mismo, Joy Te juro que era lo mismo Exactamente lo mismo Entiendo No, hombre No des un paso atrás Bueno, a ver Que esto es una pesadilla Pero La típica Gloria Siempre dándole a todo Más importancia de la cuenta No debería importarte tanto Teniendo en cuenta El trabajo que haces ¿El trabajo que hago? ¿Y bien, Gloria? Victoria Las peores pesadillas ¿No? Las que te curras Tu propio desastre Volviendo a todo el mundo Contra ti mismo Mirar la estatua de la izquierda ¿Qué te parece la estatua? ¿Estás contenta? Es Como si fuera de verdad Entonces debes estar encantada Iré a verla cuando haya menos gente Es una sensación extraña ¿Y eso? Sí, es como si Como Bueno, da igual Déjalo Debo admitir que me sorprendió Que aceptaras posar Nunca me escuchas Así que no te he dicho nada Pero Entiendo que esta es mi madre ¿No? Pero Mamá Sí Una estatua Realza al escultor No al modelo Todo el mundo recuerda a Rodin Pero no al pobre hombre Al que obligó a pasar horas Con el puño en la barbilla Totalmente cierto Y mientras tu escultor Se lleva toda la gloria Tú desperdicias tu juventud Y tu potencial En ese sórdido cabaret Mamá Gloria, cariño Eres bailarina Tu cuerpo es tu sustento Trabajas mucho Para mantenerlo Pero En fin ¿Sabes lo que te quiero decir? Recuerdo como es Bueno, ella, claro Ella era bailarina Cierto Lo que pasa es que de ballet No de cabaret Supongo Y a ver Nosotros ya llevamos 10 años En ese cabaret No sé si en general En el cabaret Digo yo que ya debería estar Ya debería estar asumido ¿No, mamá? Que sí, que sí Si no tratas de evolucionar Terminarás en problemas Y antes de lo que tú te piensas ¿Por qué piensas Que no me importa mi carrera? ¿Y eso? ¿Hay alguna novedad, cariño? Sí, la hay Tengo un nuevo proyecto Un proyecto artístico Lo de Saint-Louis ¿Otra estatua? ¿Qué va? Un espectáculo internacional Creado por mí Anda, qué bien ¿Y con qué dinero exactamente? Con el de la Fundación Saint-Louis ¿Fundación Saint-Louis? ¿La del Grupo Saint-Louis? Exacto Hervé Saint-Louis Es un mecenas bastante importante Y mi admirador Más entusiasta Menudo ramo de rosas Me ha enviado Era enorme ¿Y cuándo se te acercó? ¿A la salida del cabaret? Claro que no Le conocí en un cóctel Gloria Puede que no suceda a menudo Pero admito que estoy impresionada Estamos pensando en hacer una gira mundial Tokio, Nueva York Hervé confía plenamente en mí Por cierto Debería volver a llamar a su secretaria Lo antes posible Cabaret Black Swan Siete de la tarde No sé si es la mejor idea Porque lo dicho Me da que ese puede ser El asqueroso del museo Aldo, estás haciendo audiciones No me lo di... No me lo dijiste Hola, Gloria ¿No te lo dijo Stephanie? No me lo pidió, señor Vale, vale Está bien Me alegro de que estés por aquí Tenemos ahí una Olivia Newton-John En el escenario Es lo que me recuerda La verdad ¿Pido a la candidata Que pare un minuto? No, tenemos que ver a muchas más No hay tiempo Quería hablar contigo Quería hablar conmigo, ¿no? Escucha, Gloria Eres nuestra bailarina Más experimentada Y la que más trabaja Entonces ¿Me vas a subir el sueldo? Ja, qué gracia No, no es eso Gloria Quiero que seas la profesora principal Del Black Swan Vale, no es despedir Pero sí es medio jubilar ¿No? Es ya estás mayorcita Enseñarle a las jovencitas Cómo se hace ¿La qué? Déjame que te lo explique El año que viene Vamos a pasar de 5 a 8 O tal vez incluso a 10 bailarinas Las nuevas Bueno Y las que ya llevan más tiempo Necesitan algo de entrenamiento Están muy monas en el escenario Pero desde una perspectiva técnica No han salido precisamente A Nureth ¿Nureth? No tengo ni idea Entiendo que es una bailarina O un bailarín muy conocido No sé Así que he pensado en ti Para supervisarlas Para entrenarlas Aldo, entrenar bailarinas Es un trabajo enorme ¿Y tengo que añadir eso A mi propia práctica? No creo que sea posible Añadirlo no, Gloria Reemplazarlo Un momento ¿Qué quiere decir? A ver No hay necesidad de matarse En el escenario Si eres profesora principal A tiempo completo ¿Verdad? Pero Ya has ganado Un poco de descanso Y seguridad, Gloria No quiero Sentarme En un banco A ver Que tiene 30 O sea Que va a cumplir 30 años En verdad Lo que pasa Que esto yo supongo Que es como en Pues como en el deporte Como bueno Sobre todo las mujeres En cierto rollo ¿No? Bailarinas Entiendo O modelos Incluso ¿No? Que con 30 años A lo mejor ya eres Pues eso Vieja ya Para jubilarte Quiero estar en el escenario Aldo Ese es mi trabajo El año que viene Y el año siguiente Y... Gloria Sabes que tienes que dejar El testigo algún día Llevas 10 años En el escenario Ni siquiera tengo 30 años Aldo Mejor aún Serás Una profesora principal Joven Que estará cerca De sus bailarinas Aprenderás a supervisar A otros Más rápido Ya verás Aldo Venga Venga No pasa nada Se lo suplico Cuando hayas tenido Algo de tiempo Para pensarlo Sabes que me lo agradecerás Vamos Todo le está empujando A aceptar lo de Saint Louis ¿No? No Aunque me temo Que no va a ser Tampoco lo mejor Del mundo ¿Se acercarán mis vecinos También así A mi puerta? Es que ya quería mirar A ver si hay diálogos distintos O algo Hombre Joy Perdona por aparecer Sin avisar No, no Me alegro de que hayas venido Bueno, al menos Has tenido la decencia De no usar la llave Después de pirarte El otro día ¿Por qué no has esperado dentro? ¿No tienes la llave Que te di? Sí Ni siquiera has abierto La Caja No No se trata de la llave Gloria Escucha No irás a Adelante Me paso el día Escuchando Últimamente ¿Qué dices, loco? Es sobre nosotras Eres una persona increíble Y algún día serás perfecta Para alguien Pero De verdad Lo he pasado muy bien contigo En estos últimos tres meses Vale, nada También te digo Bueno Es que claro Espérate Pensaba que la relación Era durante más tiempo No, no Tres meses Y yo también le he dado La llave de casa Así que sí Ese Pensamiento Que no me dejaba dormir Entre otros De igual he ido Demasiado deprisa con Joy Igual nos hemos flipado Un poco, eh Gloria Pero aquí estamos Yendo hacia algo más Algo más Que pasarlo bien Y yo no me veo ahí Lo entiendo Así que por favor Quédate en la caja Y la llave Un detalle encantador De tu parte Tienes todo el derecho Del mundo A estar enfadada conmigo O triste Eso sería lo normal Enfadada Yo Porque iba a estar enfadada Por todo esto Porque yo termine nuestra relación ¿Cómo voy a estar enfadada contigo? No tendría motivo Hombre Bueno Muy enfadada no Pero un poquito a lo mejor En realidad es un alivio Somos muy diferentes Nunca habríamos llegado A ninguna parte Quizás Sí En fin Que te vaya bien Tienes que centrarte En tus clases Cuídate Gloria Ahora la verdadera Gloria Dice que O piensa que En serio Gloria No te lo crees ni tú Obviamente No está siendo el mejor día En la vida de Gloria Vamos Sin el círculo No sé muy bien Cómo lo estoy haciendo tampoco Porque hay muchos que no le doy O sea, le doy fuera del círculo A ver, normal Gloria Normal que estalles En algún momento Al menos contigo misma Tienes que ser sincera, ¿no? Bueno, claro Hay que llamar a St. Louis Que va a ser Diga Buenas noches Soy Gloria de Bast Gloria Me alegro mucho de oírte ¿Cómo estás? Fantásticamente Sí, claro A tope Me gustaría aceptar su oferta La oferta del señor St. Louis El espectáculo La gira Todo lo que quiere de mí Acepto Hola Sí, perdona Es una noticia maravillosa Todo una sorpresa Muy bien, Gloria Tendremos que darnos prisa Concertaré una cita Con el señor St. Louis Déjame que revise su agenda Mañana por la mañana Siete y media En el bosque de Bulón ¿En serio? En el bosque ¿En un bosque? ¿El bosque de Bulón? A las siete y media de la mañana Ya pintaba raro Ahora pinta hiper raro Eh, sí Al señor St. Louis Le encanta la tranquilidad Del lugar al amanecer ¿Hay algún problema? No, no Para nada Perfecto Te indicaré cómo llegar Escucha bien Supongo que hay cosas de ricos Tiene que pensar Bueno, y aparte que Gloria Ahora mismo no tiene otra salida La pobre Al final del callejón principal Hay un camino a la derecha Que atraviesa el bosque Qué guay Está bien hecho el juego Está bien hecho Mira, se ha puesto súper mona No sé si Bueno, a ver Lógicamente lo tienes que hacer Pero no sé si es la mejor idea Gloria Ve por ese camino Sigue andando hasta llegar al lago El señor St. Louis estará allí Muchos artistas han pintado O cantado sobre este lugar Te sentirás como en casa Vamos, no venía yo Solo Bueno, ya no te digo sola Aquí a esta cita Por muy Bueno, a ver Igual en la situación de Gloria De desesperación Señor St. Louis Acto 2 Quiero suponer que eso era La cautiva Quiero suponer que eso es el sueño Antes de ir a la mañana siguiente allí Pero no lo sé Quizá no Y mezcle lo que está pasando de verdad Con cosas que ella se flipa en su cabeza No lo sé Ok Ok ¿Dónde? No me puedo mover Venga Un poco de Ice White Shad ¿Por qué no? Gloria, arriba Bienvenida a tu nueva casa, Gloria Tu comida estará lista pronto ¿Quién se supone que es usted? ¿Señor St. Louis? Soy el maestro de esta gran casa ¿Mi comida? Yo no he pedido nada ¿Dónde estoy? No tengas miedo Estás exactamente Donde se supone que debes estar La cena se servirá pronto ¿Qué casa? ¿Dónde diablos estoy? Necesito usar el teléfono Eh Necesito hacer una llamada Vale No sé si jugar la carta De creerme que todo esto En verdad no está pasando Y se lo está flipando ella La noche anterior O está pasando Y ha mezclado cosas De su ida de olla Pero eso es peor Claro Porque eso quiere decir Que la pobre Gloria Más que sufrir No va a hacer He dicho que necesito hacer una llamada Oh cielo Lo siento mucho Me temo que eso no es posible ¿Por qué? ¿Quién narices eres tú? Soy solo yo Bob El humilde criado De esta gran casa ¿Qué? Un momento Los dos hacemos lo que nos dice el maestro Confía en mí Todo irá bien Espera un minuto Te conozco Irás aquel tipo asqueroso del museo Dios Estabas en el museo aquella mañana Me dan escalofríos De solo pensar en eso Pero tenía que hacerlo De lo contrario Nunca habrían sido precisas ¿Qué? ¿Precisas? ¿Las medidas? El maestro Me dio esta cintra métrica Para tomar las Medidas de la estatua Para el vestido Ideal para una princesa ¿No te parece? Todo siempre mejor Cuando hacemos lo que él dice Sí Gloria Estoy totalmente contigo O sea Yo ya estaría lanzándole cosas A la puerta Y a la cámara Y a todo Pero estoy contigo No necesito un Comprador personal Déjame salir de aquí Lo siento mucho Pero te entiendo Comenzar una nueva vida Puede ser desorientador Pero esto es real El maestro Te ha traído aquí Y nosotros nos ocuparemos de ti El maestro Medidas Nueva vida ¿Estás de broma? O estoy viendo cosas Gloria despierta Yo quiero creer que eso es así Tengo reuniones Y... Mi público me necesita Y... Me tengo que ir ya Me perderé la llamada Escena Buah Se va a volver Bueno, se va a volver Hiperloca si no lo está ya Esto no puede ser Real ¿Verdad? ¿Dónde estamos? O sea Es lo mismo Pero No lo sé Ahora sí que ya no sé Que es real Y que no ¿Quién puede haber dibujado esto? Parece que lo ha hecho un niño Una vieja caja de cartón Buah Huele a polvo Y a moh Ya no está la puerta Ahora solo hay Una escalera sombría Hacia una salida Poco probable Uh... Puf Todo da mal rollo Me acuerdo Era muy tímida en esa edad Era una foto mía ¿No? Que parece Y estaba ese profesor de música Tan horrible Que siempre me asustaba Está bien hecho Me gusta Está muy bien hecho El juego Vale Yo no sé Quiero pensar que nada es real Y lo está flipando todo Ella Después de Como le está yendo la vida Oye ¿Ese de ahí abajo? Bueno Claro Lo que pasa es que yo aquí no lo veo El swan El cabaret ¿No? Está llegando una multitud Me están esperando A mí Por supuesto Claro ¿Puedo gritar? No Vale Entiendo que al monstruo Ni me acerco Intento llegar a la puerta Vale Igual el monstruo Corre como si no hubiera un mañana No se mueve O sea Vale 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 Que mal rollo dan las figuras Tío Pestañas postizas Y demasiado pintalabios Se lo trago Un foco No puede hacer magia Sin oscuridad Por la escalera Podremos apagar la luz ¿O qué? No me siento muy cómoda aquí ¿Cómo llego a los bastidores? No sé si puedo subir Sí Mira Está Aldo y la ayudante Está muy bien hecho El juego Tísticamente Es súper creepy Pero me gusta Mira Aldo A veces el espectáculo Tiene que parar Para que cosas más importantes Puedan continuar Al fin tiene la oportunidad De descansar Tiene que ir al foco bueno O llevar el O mover el Allá vamos O eso O encender este foco Carne fresca Carne fresca O cera vieja Lo importante es lo que hay debajo Vale La salida Claro Vale El bicho ya no está Entiendo Pero qué demonios ¿Cuántos años han pasado Desde mi última actuación? Algunos vestidos que no pegan Somos los únicos pájaros Que eligen nuestras plumas Aldo siempre tenía champán de sobra Pero teníamos que comprar Nuestro propio maquillaje Para las actuaciones Esta escalera es retorcida En más de un sentido Cinco monstruos Fanet Bella como el sol Un verdadero Botticelli ¿Sabes? Eh Petrus dijo esto ¿Verdad? ¿O quién dijo esto? Sí Sí Era Petrus Hablando de la chica Esa que se había encontrado ¿No? Otra chica Que se había hecho vieja O no sé qué Petrus dijo eso Te has ganado un poco de descanso Y seguridad, Gloria El... Aldo Lo dijo Sí, Aldo Gloria Puede que no suceda a menudo Pero admito que estoy impresionada Nuestra madre Para el vestido Ideal Ideal Para una princesa ¿No te parece? Lo dijo el sirviente O sea, Bob Pensé que tú eras La madura ¿A qué viene esta rabieta? ¿Literalmente la boca del lobo? ¿De tus propias pesadillas? Día 2 La puerta está cerrada Y no se abre así Estupendo Este candado es como el que usamos Para el show de magia del año pasado Tal vez pueda abrirlo Solo necesito encontrar algo Lo bastante afilado Una especie de ventana falsa Supongo que esta es La vista de Nueva York Con la que siempre soñé Más cosas Plantas de plástico Colores monótonos Ni una mota de polvo Todo está perfectamente alineado Ese ojo Este ojo de cristal No puede estar mirando cada minuto ¿No? Bueno, parece que no sigue automáticamente O quizá No lo sé Hola Eh, disculpa ¿Hola? Es un interfono ¿Ahí o qué? Sí, ¿no? Necesito irme ¿Hay alguien ahí? ¿Es que no me vas a abrir? Vale, lo haré yo misma Ninguna de estas prendas Me va a sacar de esto No podré encontrar una salida Por estas tuberías Y si fijo que me estoy ahogando Pero, ¿y luego qué? Hombre, yo creo que a Bob Le podemos reventar Si lo pillamos desprevenido ¿No? Vale, ¿dónde más podemos buscar? Aquí Productos de aseo básico Tiene que haber algo por aquí Espera, ¿me deja? Ah Puedo hacer maravillas Con una lima de uñas Vale, podemos probar Vamos allá Casi lo tenía Maldita sea No entra lo suficiente Medito algo más fino y afilado Tengo que mirar más alrededor Una vez que haya forzado la cerradura Me llevaré este palo de la escoba Como arma, ¿no? Vale Un montón de cosas Pero ninguna es útil Como el atrezo de un escenario La cama No hay tiempo para echarse la siesta Ahora que tengo la oportunidad de escapar Porque la cámara ahora sí que no se mueve En la papelera Todavía no he revisado la papelera Y... Un vacío maloliente Estupendo La cadena del grifo No sirve para nada Mástima que no pueda escapar de esa manera Me pregunto si las perchas Maldita sea, nada Es como si lo hicieran a propósito Hombre, supongo que si tienes una habitación como esta Tampoco dejarás una llave dentro ¿No? Digo yo Sí que ayudas mucho Eres el típico maniquí Un momento Parece que alguien... Ah, te ha clavado una horquilla en el hombro Creo que necesito eso más que tú No tienes pelo Y yo lo necesito para escapar de aquí Así que... Gracias Es hora de sacar al Houdini que llevo dentro La cámara vuelve a moverse Por suerte no le he contado a Aldo sobre esta oportunidad de patrocinio Mañana volveré al Swann como si no hubiera pasado nada Demasiado fácil eso que tú dices, ¿no? ¿Debería contarle a alguien que esos monstruos me encerraron en esta habitación? Qué locura, ¿no? Si Joey se enterara... Bueno, Joey, Joey ya no es nada tuyo Seguro que me devolverá la llamada Perdona por interrumpirte, pero... Me temo que no puedes abrir esa cerradura como... Una cerradura como esa, como una horquilla Lo que estás haciendo solo funciona en las películas Esto... Por cierto, ¿la reconoces, Gloria? La horquilla Es la misma que usas después de ir a nadar Hemos prestado atención a los detalles ¿Qué te parece tu nueva cama? La que está genial, como se ha quedado un cuento de hadas La tienen en negro, pero en blanco es más alegre Siento que todavía no te sientas como en casa Pero torcer inútilmente una horquilla de hojalata en una cerradura de acero No cambiará eso Descansa Descansa, te sentirás mejor mañana Vale ¿Esto es el mundo real? ¿Puede ser? ¿Quiero creer qué es eso? ¿Que todo esto es una enorme pesadilla? ¿Qué sueño tan raro? ¿De dónde ha salido? ¿Qué día es? No ¿Joy llegará pronto? Pero si yo y tú rompisteis Es que estoy mirando un poco Está todo normal en la casa, parece, ¿no? A primera vista Bueno, no está el diario de sueños Es lo único distinto, ¿verdad? ¿Dónde lo he puesto? ¿Quizás en la mesita de noche? No está aquí En mi bolso Habría tenido sentido, pero no está aquí Tampoco está en estos cajones ¿Será en el baño, tal vez? No ¿Será posible? Llegará en cualquier momento para recogerme Tengo que encontrarlo ya Claro, en el soporte de la televisión No Sigue buscando, Gloria Joder, ¿dónde lo habré puesto? ¿En la nevera? No, no estoy tan loca Bueno, bueno, eso sería discutible, Gloria Eso sería un poco de charlar un ratito entre tú y yo Mierda, ya viene Parece que he perdido mi oportunidad ¿Estás lista? Sí, por supuesto Solo necesito dos minutos más O sea, estamos volviendo ¿What? Al día del museo De la presentación de la estatua Entonces eso es un... No, Gloria ¿Puedo ir yo sola? No, 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 estoy lista En serio ¿Y tú? ¿Meditas algo antes de que nos vayamos? ¿Puedo hacer algo por ti? Podemos irnos ya, estoy un poco estresada Digo, Gloria Joy me cae cada vez peor Aunque esto sea un sueño, una ida de olla Lo que sea Y si comemos algo, la comida siempre viene bien para el estrés Ya he comido, pero gracias De hecho... Voy a ir al baño un segundo ¿Ni siquiera un vaso de leche? ¿Un buen vaso de leche fría? Te lo traeré Mamá solía darme uno cuando estaba estresada Es lo mínimo que puedo hacer Lo mínimo Lo mínimo, pero no lo máximo ¿Joy? Haría muchas cosas por ti Cualquier cosa, en realidad Lo sabes, ¿verdad? ¿Verdad? Gloria... Hablamos otra vez de lo de la locura Hombre Qué acogedor Qué creepy es este Bob, ¿no? Un ambiente muy íntimo Muy delicado Qué bien que... Déjame entrar Vale, sueños dentro de sueños Pesadillas dentro de pesadillas ¿Puede ser esto real? Esto es real, tío Esto le parece... No, no, no creo, ¿no? Sigo pensando que quiero que todo sea una pesadilla súper loca Pero no lo sé ¿Las personas van en serio? ¿Meter a alguien en una habitación asquerosa y pagarle a un mayordomo para darle de comer? Qué ganas tengo de verles la cara cuando la policía encuentre este lugar y no lo sé Te quedas bien No, no. Entonces... ¿Te gusta? siempre comíamos patatas gratinadas en casa mi mamá solía hacerlas los domingos por la noche me enseñó a cocinarlas aunque siempre ponía mucha nata yo no uso tanta hay que cuidar la línea vale, escucha tenemos que hablar de esto ¿hablar de qué? de esta situación de que yo esté metida en esta jaula ¿qué crees que va a pasar aquí exactamente? porque yo no voy a bailar para ti no seré una chica buena me da igual si me matas de hambre me intimidas, me golpeas no haré lo que tú o tu jefe me digáis y cuanto más tiempo me tengáis aquí peor será para vosotros todos los policías del país deben estar buscándome ahora mismo es cuestión de días, tal vez horas antes de que encuentre en este sitio no estoy yo tan confiado y mi madre ¿crees que tu jefe es duro? nunca has visto a mi madre cuando se cabrea y créeme secuestrar a su hija la cabreará un montón así que te propongo un trato para cuando termine de comerme este delicioso gratinado quiero que abras la puerta y que haya un taxi esperándome afuera me hace un poquito de gracia lo feliz que es en sus pensamientos gloria cuando no va a pasar eso ni mucho menos es que ni estando en una pesadilla creo que pase eso así de sencillo yo lo siento pero no tengo la llave vale pues ve a por ella no he terminado de comer de todos modos eso no es posible lo siento mucho gloria el maestro tiene la llave con él en todo momento Bob no soy una experta pero seguro que te arriesgas a pasar más tiempo en la cárcel del que puedas imaginar no puedo conseguirte esa llave y aunque pudiera no lo haría el maestro me castigaría por desobedecerle sería muy malo bueno pues consigue la llave y vente conmigo entonces me castigará serías libre nunca te volvería a hacer daño gloria no necesito ser libre esta es mi casa me gusta estar aquí el maestro me cuida bien y confía en mí Bob te lo ruego tal vez deberías darle una oportunidad te sorprenderá lo feliz que puede hacerte me tengo que ir ahora adiós gloria no no espera espero que pronto puedas ser feliz aquí tal como yo por favor Bob quédate no no va a ser tan fácil querida gloria solo quiero ser libre libertad libertad es lo que te estoy ofreciendo ahí fuera estabas atrapada ahogándote en un océano de miedo e incertidumbre aquí tienes la oportunidad de elevarte y de ser tratada con la amabilidad y atención que te mereces por favor déjame marchar entiendo que es eso todo esto no es real todo esto está en su entiendo que es ella este maestro es como su propio megademonio supongo interior digo yo y que no es real real no lo sé veremos no te preocupes gloria algún día lo entenderás como en tu casa bob tú a tu rollo molan los sutiles cambios en la decoración otro sueño dentro de un sueño gloria buenos días ¿qué tal? buenos días gloria espero que hayas tenido dulces sueños que huele estaba seguro de que no lo reconocerías el aroma relajante y el sonido de las tortitas esponjosas cocinándose en la sartén siéntate por favor flores ya sé que es un poco raro pero es un honor cuidar de ti gloria creo que eres una persona dulce y amable y yo también ¿quieres sirope de chocolate por encima? vale supongo que sí por supuesto ¿quién puede negarse? ¿en serio, bob? es una receta mía una pizca de gratitud y buena voluntad y mucha felicidad bueno, también yo le echo la culpa a pobre cuando todo esto está en la mega loca cabeza de la pobre gloria día 4 nada, eh que tengáis buenos sueños vosotros hoy, eh felices sueños y tal buenos días, gloria que durmáis bien esta noche todos y eso parece que has tenido una pesadilla pero estoy en una pesadilla ¿quién puede decir que no elegimos nuestra propia interpretación? a veces lo único que hace falta es un cambio de perspectiva déjate de estupideces espirituales acosador no tengo ganas de oírlas todavía pero mirar hacia tu interior puede ser tan gratificante como mirar hacia afuera tío, su voz realmente está empezando a irritarme le podríamos pegar un palazo a la cámara y destrozarla, ¿no? y así ya no hay ni cámara ni altavoz y esta habitación vale ah iba a decir no hay nada interactuable hola, hola ¿no te hará ningún bien dejar de comer? que te den a ti también no tengo que hacer nada de lo que dices claro que no lo siento mucho realmente esperaba que te gustara la receta de albóndigas de mi abuela aunque creo que las he cocinado demasiado lo siento mucho esa sería la reacción Gloria ahí estamos ¿estás loco? ¿esperas que me siente aquí y hable de comida contigo? déjame salir ya ojalá pudiera de verdad pero yo no tengo este tipo de poder eso sí lo haré lo mejor que pueda con la cocina lo más albóndigas recocidas lo prometo lo siento tengo que irme la prueba de vestuario del maestro va a comenzar ya que aproveche déjame salir de aquí imbécil prueba de vestuario del maestro ok te van a encerrar y van a tirar la llave no puedes tenerme aquí encerrada para siempre lo pagarás caro te juro que lo pagarás caro es joy bueno vale perdón claro yo es que me emociono como si fuera verdad digo y mira es joy no no es joy obviamente no es joy fíjate la víctima favorita de todos otra vez de rodillas ¿recuerdas la primera vez que nos vimos, Gloria? era casi medianoche y el metro estaba medio lleno y ese tío asqueroso me estaba acosando de repente me empujó contra la pared me iba a hacer daño y nadie movía un dedo nadie excepto tú interviniste le empujaste hacia atrás y susurraste era mejor que te largues, tío que dura si eso es real resultaste ser un fraude pero en aquel entonces si eso es real si esto aunque esté en la cabeza de Gloria y hasta lo he recordando mezclando con pesadillas y sueños ¿por qué no reaccionó de la misma manera con el tío del museo? ¿no? o sea, no reaccionó de la misma manera quiero decir que parece una tía echada para adelante ¿no? no pues eso que si ve a alguien sobando su estatua pues le canta cuatro cosas no lo sé pero entonces yo estaba cagada de miedo vale puedo hacer esto bueno Gloria Hull tú está todo en nuestra cabeza pero al lío vaya bonito cambio de vestuario Gloria me pregunto si es posible devolverle la vida a esta cosa ¿cómo se abre esta? wow puerta oye Gloria a tope con lo que tengas en tu cabeza escríbete un libro o algo una novela porque mola todos jaulas de oro y celdas de oro parece que hay un montón de huesos ahí huele a ¿té? ¿son esos dos bultos en los rincones de la habitación perros? eh ostras espera ¿por qué quieres irte? tenemos todo lo que una mujer como tú necesita parece vacío huele a algo raro y ácido ahí dentro eh Gloria ¿por qué quieres irte de tu propia ida de olla de la cabeza que lleve que tienes dentro como si no hubiera mañana? eh no me puedo mover no sé si quiero jugar al ajedrez gracias eh ¿cómo? ¿qué pone? reiniciar vale ¿cómo puedo? ah vale ya lo veo ya lo veo vale vale voy a mirar voy a mirar voy a mirar porque entiendo que la idea es que coloque las tres figuras en... pasa que el caballo como se mueve bueno, caballo esta siniestra heráldica está formada por un ojo una mano y un cubo con tres colores diferentes vale 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 tú vas ahí bueno, tenía que haber ido porque hay que quiero que acabe en el... claro, quiero que acabe en la mano, ¿no? o sea, el azul es en la mano o sea, tiene que ser aquí tú tienes que ser aquí vaya, perdón aquí ah bueno, claro que esto es un alfil es verdad primero vale vale que claro tengo que ver el orden para que no se bloqueen los movimientos entre ellos bueno, pues ahí terminamos haciendo un ajedrez loco a ver tú vete aquí y vete ahí no puede ser ahí no puede ser ahí no puede ser quiero moverte a ti hasta aquí a ti a ti hasta aquí claro, lo que pasa es que como bloqueo como bloqueamos... claro, porque una vez que lo colocas en el sitio... vale una vez que se coloca en el sitio ya no se mueve, ¿no? creo, ¿verdad? creo, ¿verdad? vaya, perdón claro, es que aquí me va a dejar mover el... claro bueno, pero te puedo bajar hasta aquí a llevar este por arriba vaya oh, de verdad mira, no, pensé que lo bloqueaba y no lo bloqueé vale vamos a dar la vuelta por abajo y me lo llevo para arriba para que luego no moleste una vez que está ahí, da igual. Vale, me he complicado yo la vida porque ya sabéis que yo y el ajedrez nos llevamos regular, pero vale. Debería... Vale, voy a ver si avanza un poco más y lo vamos dejando por hoy. Que la cosa se está volviendo cada vez más y más creepy, creepy. Bueno, cuando me dé el próximo aviso de guardado, ¿no? Un escritorio de madera noble y mármol frío. Hay un cajón cerrado debajo. Yo no reconozco esa cara. Bueno, ni tú ni nadie. No sé qué pone en el tazón del perro. Un acuario lleno de sanguijuelas. No se mueven. Un buen chico que duerme placidamente, ajeno a los crímenes de su amo. Esta puerta gigante debería conducir a los apartamentos privados del maestro. Ahora está cerrada. Eh... vale. ¿Qué puedo hacer? Vale, aquí abajo hay... ¿Algo? Hay una pequeña puerta aquí. ¿Cómo se abre? Vale, espérate porque igual... Eh, hay algo debajo de la alfombra. Vale, una llave para aquí. Vale. Esta llave es demasiado pequeña para esta cerradura. Vale, para el cajón. Vale. La llave encaja aquí a la perfección. Hay un trozo de carne cruda en el cajón. Me la llevaré. Supongo que... Prefiero no despertarlo. Podría empezar a ladrar. Ah. Las sanguijuelas están dando un festín. La carne fresca ha devuelto a la alfombra. Se han vuelto a la vida estos monstruitos. ¿Y dejan algo a cambio o...? ¿O cambia algo aquí? Y una pequeña puerta... ¿Cómo se abrirá? Ah. Festival de luz y color. El retrato parece más vívido que antes. Vale, cuanto más camino, más... Claro. Yo no reconozco ese maravilloso ojo. ¿Será para aquí esta puerta o la arriba? Adiós, perrito. Necesito volver a casa. Encantado de conocerte. Vale, proceso guardado. El maestro. Fuera. Para siempre. Vale, pues... En esta ida de olla de la cabeza de Gloria lo vamos a dejar por hoy. Y muy bien, ¿eh? Me gusta... me gusta mucho. Entiendo que tienes que saber más o menos a lo que vienes. Porque va a ser una ida de olla guapa el juego. Pero artísticamente me gusta bastante. E incluso mecánicamente, como lo están haciendo, me está gustando mucho. Sí, sí. Me mola, me mola lo que veo del estudio este francés. Nada, muchas gracias, gente, por acompañarme a la loca mente de Gloria. Y nada, sed buenos. Mañana seguimos, si os apetece. Nos vemos por los vídeos. Adiós. 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 Adiós.